¡Eh! ¡Enfiriéndole a ti! ¡Que quieren ser reggaeton! ¡Esto es reggaeton! ¡Reggaeton de marquesina! ¡Reggaeton de marquesina! ¡Reggaeton de marquesina! ¡Esto es reggaeton! ¡Esto es reggaeton! ¡Esto es reggaeton de marquesina! ¡Reggaeton de marquesina! ¡Esto es reggaeton! ¡Esto es reggaeton! No te dejo que me toques ni que me seduques. No te dejo que me toques ni que me seduques ni que me seduques ni que me seduques. No te dejo que me seduques ni que me seduques ni que me seduques ni que me sedu scheduling. Reggaeton, reggaeton, que la cuna de ese bonito, tom, tom, que está reggaeton, tom En la marquesina, ponte la fulvina, ataca canina En la marquesina, el oscuro brilla, córrete en la milla, tírate en la trilla, ataca canina Ella quiere que la pegue, que la coja y me la lleve Ella mata cuando mueve, empieza a pelearte y no se detiene Esto es reggaeton, ton, 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 ton de marquesina Reggaeton de marquesina, reggaeton de marquesina Esto es reggaeton, ton, 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 ton de marquesina Esto es reggaeton, ton, 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 ton de marquesina Reggaeton, ton, 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 ton de marquesina Reggaeton, ton, 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 ton de marquesina Reggaeton, 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 reggaeton DJ Para vos, pedazo de vlogger ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sígueme, sígueme el paso ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!